¿Qué fue? Está todo como que muy calmado, ¿no? Oye, sí, ¿no? Algo muy raro está pasando acá. Raro, ¿no? ¡Sofrino! ¡Pasa! ¡Entra! ¡Entra! Me parece o los microbuseros tienen miedo. Diego, ¿qué haces con dos globos en las manos? ¡La temporada de carnavales ha comenzado! ¡Ay, sí! Con mis manitas de chef los voy a amedrentar. Lanza como si fuera un tiranosaurio rex. Ahora quiero ver cómo se ríen cuando les caiga mi artillería pesada. ¡Oh, Ratatouille! ¡A ver, atrévete a mojar, Mepe! ¡No, no! ¡Yo no te voy a mojar! ¡Te va a mojar mi artillería pesada! ¡Pacho! ¡Oh, no! ¡Trajo refuerzos! ¿En qué momento entró? ¿Seguro? ¿Te dormiste en tu guardia, compadre? Seguro cuando fui al baño. ¡Joel, corre! ¡Abran la puerta! ¡Abran! ¡Corre, Joel, ¡corre! 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 ¡Abran! ¡Corre! ¡Corre! A ver, ven, ven! ¡Vos se est Jenkins o Re вызga! ¡Voy acá! ¡Mierda! ¡Voy acá! ¡Escuchador! ¡Escuchador, boys! ¡Escuchador! ¡Esta guerra la gano yo! ¡Bien, te equivocas! ¿Qué estás haciendo con eso? ¡En la guerra y en el amor todo se vale, Mata! ¡No te vamos, amiga! ¡Lo siento, Mata! ¡Pero estas armas letales tienen un nombre! ¡Mata, mata! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pacho! ¿Qué esperas? Tira el hurlo, vaso a Teresa Señor, me va a disculpar, pero no puedo agredir a una mujer ¡Vamos a bailar! ¡Es el ritmo que le gusta a todo el mundo chocorroso! ¡No es el colmo que hayan llamado a ese gigante! ¡Un cobarde es lo que es! Miren cómo lo han dejado a mi hermano, todo chancao Bueno, chancao ya era ¡Familia, esto no se puede quedar así! ¡Estamos quedando como idiotas! ¡No, no, no, no! ¡Este siento demasiado! Tienes toda la razón, nosotros no somos ninguno, ¡cobardes! ¿Vamos a permitir esta infamia? ¡No! ¿Tenemos sed de venganza? ¡Sí! ¿Somos mejores que ellos? ¡Sí! ¿Les tenemos viva a los de frente? ¡No! Entonces prepárense para pelear Ahora sí Ya van a ver Van a ver esos besumientos ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! Para Cristóbal Para mi papá Bueno, Macarena Me la van a pagar Ya van a ver Mi vida, tú te vas a quedar en el cuarto y no vas a salir por nada del mundo hasta que mamá regrese, ¿ya? Pero, mami, dijiste que jugar carnavales no estaba bien ¿Y ahora por qué estás jugando tú? Yo soy el que inclinará la balanza Yo soy el arma secreta de los Maldini Montalbán ¿Tú también, hija mía? Esta vez fueron demasiado lejos Todavía están a tiempo de salvarse Depongan los globos Usted no va a venir a dar los órdenes Charito, ya cánsate, ya hay mucho floro, ya No le tengo miedo, doña Francesca Que gane la mejor Yo le iba a dejar el balde Calla, calla, runa ¿Qué dijiste? Ya sé lo que vas a decir ¡Ya dije! ¡Ya dije! ¡VA! Aguanta, compadre, aguanta ¿Qué? Espérate, espérate ¡Compadre, solo era una distracción! ¡Ay, no! ¡Llegó tu hora, Teresa! ¡No, no, criatura divina! ¡No seas ricorosa! ¡No huyes, cobarde! ¡Ya! ¿Quieres pelear? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Porque está fuerte, mamá! ¡Papito! ¡El arma secreta! ¡Ya no, hijita! ¡Ya no! ¡Ahora soy una González! ¡No! ¡Ah, Diana! ¡Esto es el acabose! ¿Y yo qué pensaba que habían terminado? ¡Ay, Dios mío! Zulia, Marcita, mejor nada la casa de los Tom, por favor. ¡Sí! 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 ¡Ay, se han vuelto locos! ¡Han perdido la cabeza! ¿No les da vergüenza? ¡Miren a mi sony Marcita! ¡Miren a Charito! ¡A doña Francesca! ¡Mírenla! ¿Tanto pues se odian ya vuelta? Todo esto es muy absurdo, la verdad. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡Un huachimán no me va a levantar la voz! ¡Te la levanto, sí, señor! Porque tú también ya me tienes hasta acá ya. ¿Qué cosa? En lugar de solucionar su problema de manera civilizada, se ponen a pelear. ¡Qué bacán, qué chévere! ¿No me gusta dónde vives? Te busco pleito. ¿No me gusta tu color de piel? Te busco pleito. ¿No me gusta tu religión? Te busco pleito. ¿No me gustan tus ideas? Te busco pleito. ¿No me gusta cómo me miraste? Te busco pleito. ¡Ya paren con esto, caracho! Ojalá fuera tan sencillo. No, no es sencillo, doña Francesca. Ya sé que no es sencillo. Porque los seres humanos somos seres complejos, tercos, hasta brutos, yo diría. Pero por algún lado se tiene que empezar, ¿vi? Bueno, hablando de empezar, ellos empezaron. ¿Qué? ¿Qué habla si tú mojaste, don Gil? Y casi se muere de una pulmonía. Bueno, la verdad, yo empecé tirándote esos globos. Te pido disculpas. Pero las disculpas no son suficientes. Hoy sí. Gracias. 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 Tecnológico. Gracias. 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 Gracias.